Estamos trabajando en algo que hemos visto. Yo la semana pasada participé en la primera reunión del Secretariado de los Tribunales de Cuentas y uno por supuesto tiene que copiar aquellos modelos que son eficaces en cuanto a la gestión y el trabajo. Y bueno, en eso estamos y una de esas cuestiones es la digitalización de las rendiciones que en algunos casos se hacen, en algunos casos sobre todo de entes descentralizados que trabajamos con el balance sin los papeles, entonces cuando en el balance, yo no soy contadora, estoy tratando de explicar con lenguaje de abogada, pero bueno, cuando se manda por vía web el balance y si en el balance se detecta alguna cuestión que llame la atención aquel fiscal que esté examinando esa cuenta, recién acudir a los papeles, porque ustedes saben que sobre todo en la administración central es mucho los papeles que los fiscales revisan que tienen que ver con las cuentas del ejercicio. Entonces propender a instalar esta nueva herramienta que entendemos va a también contribuir a la mejora de esa gestión interna acortando los tiempos o la dinámica interna de trabajo sobre todo. Y la segunda, por supuesto, la digitalización que es la máxima aspiración. El año pasado se comenzaron a hacer algunas cuestiones vinculadas a la digitalización, algo que hoy estamos trabajando mucho más firmemente para nuestra aspiración es poder llegar a fin de año con la digitalización por lo menos de alguna de las áreas del tribunal. Como ustedes saben, la digitalización tal vez por ahí primero requiere que tengamos un diagnóstico de cada área. Son muchas las áreas que forman parte del tribunal, por ende estamos abocados a trabajar en cada área en particular para poder definir a partir del diagnóstico qué es lo importante y qué es lo que va a formar parte de ese proceso de digitalización.